Muy buenas tardes. La verdad, hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo para poder estar en esta presentación. Acabo de bajar de la camioneta que me ha traído desde... Hemos estado en Satipo ayer, en Oxapampa, en una reunión, y de ahí estamos viniendo, y lamentablemente nuestro gran problema del turismo del centro del país sigue siendo la carretera central. Créanme, yo creo que si todos nosotros no hacemos, no nos unimos y hacemos esfuerzo para que este problema el Estado lo ponga en agenda y se resuelva de una vez, vamos a tener muchas dificultades para poder desarrollar el turismo y sobre todo la concepción que nosotros tenemos en nuestro plan estratégico que hemos ya aprobado y presentado al Ministerio de la Región Junín. Permítame felicitar a nuestro presidente de la Cámara de Turismo quien ha hecho una excelente presentación. Creo que Junín se perfila como uno de los destinos turísticos internos más importantes del país. Las cifras, ustedes las pueden consultar en la página web. Hemos estado haciendo grandes esfuerzos para poder crecer, pero definitivamente nuestro gran problema sigue siendo la conectividad. Ahora ya les puedo anunciar que a Jauja están llegando cuatro vuelos diarios, uno de Peruvian, uno de LC en la mañana y en la tarde también uno de Peruvian y están entrando con aviones de 180 pasajeros. Realmente esto nos está ayudando muchísimo y pensamos que esto puede ayudar y cambiarle la historia al turismo de la región central, sobre todo a la región Junín. Miren, yo tengo algo que de repente muchos conciudadanos peruanos no perciben y no lo tienen claro. Si no tuviéramos los Andes, créanme, Perú no existiría. Así como está conceptuado en este momento, selva, sierra, sin los Andes, eso no existiría. Somos visceralmente y somos definitivamente hombres andinos, de origen andino, por ambos lados, sea por el lado de la selva, sea por el lado de la costa. Imagínense ustedes que ahorita si no tuviéramos los Andes, no tuviéramos las bondades que nos da y que nos ofrece los Andes, la costa no tendría agua, la selva no existiría. Entonces, definitivamente, desde que estoy como director en la región, he querido y he descubierto algo que creo que quiero compartir con ustedes hoy día. No les voy a ofrecer hotel de tres estrellas, voy a ofrecerles una ruta. Mi amigo Jorge ha dicho por qué visitar Chanchamayo. Tiene muchísima razón por visitar Chanchamayo. Pero yo le voy a decir por qué visitar la selva pasando por los Andes. O sea, haciendo un recorrido por lo que significa el mundo andino, por eso que nuestro nombre es Selva Andina. Esta ruta, bueno, aquí les he traído algunas explicaciones un poquito sobre lo que significa el turismo y por qué hemos escogido esa ruta. En las dos gestiones, las últimas dos gestiones de gobierno, nos han hablado de que el turismo definitivamente tiene que ser inclusivo, tiene que ser un factor de desarrollo, no solamente porque ese bichito y ese logo que solamente el turismo lo hace la gente que tiene dinero, que solamente para la gente que tiene plata, eso creo que las últimas dos gestiones del gobierno central se han encargado un poquito de ello. Y nosotros nos hemos alineado un poco y creo que eso nos está dando muy buenos resultados en la región juní. Por eso que hemos escogido esta ruta. Perú, un país definitivamente, mire, yo les voy a revelar un secreto. Yo no soy peruano, yo soy italiano. Nací en Italia, me he educado en Italia, tengo 47 años viviendo en este hermoso, maravilloso, extraordinario, me he enamorado de este país, definitivamente, es mi patria, es mi patria allá en el Perú. Entonces, pero realmente donde yo he escogido vivir es en los Andes, en Huancaio, en Junín, y créanme, a Junín le sobra, así, razones, para sentirse como la región más completa, le falta solo la costa, por si acaso. Nada más, pero estamos aquí, no más, ahorita, en 20 minutos de avión, ya tenemos, ya estamos en el Callao. Es la región, créanme, que tiene una oferta, por ejemplo, cuando alguien me quiso, y eso lo hemos hecho hace años, cuando he sido presidente de la Cámara de Turismo y presidente de la Cámara de Comercio, nos quiso, pero ¿qué ofrece Junín? Junín, ofrece Junín, pues, esa es la oferta que nosotros tenemos. Nuestra región, así como es completa, sierra, selva, ese es Junín y esa es nuestra oferta. Miren, el 54% de Junín es Amazonía, es selva, solamente el 46% son los Andes, pero cómo esa combinación, esa simbiosis hace que esa región tenga esa fortaleza y toda esta reserva que ustedes están viendo ahí, tenemos siete reservas naturales entre santuarios, reservas, parques, y la próxima, mi próxima charla va a ser sobre el Parque Nacional Otishi, con el famoso Parijaro. Vamos a hacer toda una presentación, estamos preparando todo un proyecto para poner en valor esta ruta entre Río Tambo y Río N. Yo quiero avanzar un poquito para no perder mucho tiempo y concentrarme en esta presentación, cómo Junín se ha ido posicionando a nivel nacional en el perfil del vacacionista nacional en el quinto lugar y creo que en este momento, porque este es un dato ya muy, muy un poco viejo, creo que en este momento estamos entre el tercero y el cuarto lugar. Las cifras que tiene Promperú y que tiene Mincetur, así lo dicen. Bien, vamos al tema que quiero proponerle, o sea, para llegar a la selva no necesariamente usted tiene que ir forzosamente por Chanchamayo, usted también puede llegar entrando al Valle del Mantaro, subiendo a Concepción, Comas y tenemos una ruta que vamos a proponerles y la razón en por qué hemos escogido esta ruta. En esta ruta ustedes van a poder apreciar, ver, sentir, palpar, oler en el clima, sentir en su cuerpo, de los ocho pisos ecológicos que tiene el Perú, los siete los vamos a cruzar. Así como les estoy diciendo, Perú tiene básicamente siete pisos ecológicos importantes, los más importantes, en esta ruta lo que nosotros estamos proponiendo hacerles sentir a ustedes los siete que tenemos entre la selva y la sierra. Aquí tienen ustedes alguna riqueza, bueno, este es el mapa de Junín. Y por supuesto, nosotros proponemos, como buenos andinos, arrancar por Huancayo. Desde Huancayo nos dirigimos a Concepción, nos vamos a pasar por Ocopa, vamos a subir a Comas, un pueblito realmente espectacular, que está enclavado entre la sierra central que divide justamente el Valle del Mantaro con la selva, y de Comas, hacemos un gran recorrido y llegamos a Sierra Lumi, un paraje maravilloso y un rosario de pueblo, por si acaso, la ruta todita está asfaltada desde Huancayo, Concepción, Comas, pasando por Santa Rosa de Ocopa, y llegamos a este lugar que se llama Ilpa, Ilpa, donde la naturaleza nos ofrece un entorno realmente entre sierra y selva, entre sierra y selva, parece que tuvieran que adivinar si están en la selva o si están en la sierra, y un juego de caídas de agua realmente fascinante. No lo he traído todo porque sería demasiado largo, pero el lugar se llama Ilpa, Tomenota, de ahí llegamos al Nevado Berdish, que es el nevado que está paralelo al Nevado Guaitapayana, de donde se ve también el Nevado Guaitapayana. Seguimos subiendo, pasamos por varios pueblos, los voy a mencionar para que usted tome nota, Talwish, Santa Rosa, La Unión, y en La Unión está la divisoria para ir a Santo Domingo de Acobamba y dársela toda la vuelta, ir a Pariahuanca y poder incluso regresar a Huancayo por ese lado. Pero nosotros seguimos por la izquierda y subimos a la Laguna Tuctuca, una laguna realmente maravillosa con un paisaje espectacular, extraordinario, ahí lo pueden ver ustedes. Y ahí comenzamos, de Tuctuca comenzamos la bajada hacia la selva. Y la primera catarata que nos anuncia la bajada hacia la selva es un Taipacha, un lugar realmente lindo, hay un pueblito ahí donde se cultivan las papas más coloridas que ustedes se puedan imaginar, rojo, azul, amarillo, verde, todos los colores de papas y todas las variedades de papas que ustedes se pueden imaginar. Ustedes saben que el Perú tiene 1.500 variedades de papas registradas. En esta zona que estamos recorriendo hay por lo menos 200 variedades de papas que la gente la cultiva, la selecciona, la negocia y la ofrece a los mercados locales. Ahí tenemos todavía un Taipacha, la bajada, como ustedes ven, es un serpentín, que ustedes están viendo, es pista, por supuesto de dos carriles nada más, muy estrecho. Ahí estamos llegando a un pueblito, no recuerdo el nombre en este momento, si no me equivoco es Talwis, Talwis. Aquí tienen ustedes la catarata que está antes de Sierra Lumi. A ver, un ratito, vamos a regresar. Acá tienen durante el recorrido, por lo menos pueden ver ustedes unas 10 cataratas. La negra, la colorada, la chueca, las mellizas, y un cabado, los monos y llegamos al famoso bautizo. ¿Por qué lo han llamado el bautizo? Porque antiguamente la carretera era tan estrecha que de toda manera tenía que usted pasar por debajo del agua y pues mojarse, tenía que bautizarse. Por eso que es la catarata, antes de llegar a Pampa Hermosa, Calabaza, Corridiali, aquí está la catarata también, la suegra. Y después de llegar Calabaza, Mariposa, Calabaza, llegamos a Corridiali y de ahí llegamos a Satipo. Por lo tanto, ya vean ustedes, hemos descubierto una nueva ruta para entrar a Selva Central. Y la queremos promover porque hay toda una serie de poblados y pobladores entre andinos, selváticos y definitivamente gente que sube a la sierra en una época del año y después baja a la selva, sobre todo en la época del café. Hace ese juego de migración entre selva y sierra porque muchas de esas personas tienen tierra, sea en la sierra que en la selva. La ruta, nosotros la hemos bautizado como ruta selva andina y creemos que es una alternativa muy importante. Estamos haciendo, ya está en elaboración, un expediente técnico. El perfil ya ha sido aprobado, ya nos han dado el financiamiento del expediente técnico para justamente implementar algunos servicios turísticos durante toda la ruta, sobre todo en los pueblitos donde la población está muy entusiasmada en Comas, en Talvis, en Santa Rosa, en Runatullo y otros pueblitos más que están muy entusiasmados en participar en la actividad turística porque tienen la actividad principal, la ganadería, la agricultura, se producen muchísimos productos lácteos en todo el recorrido, la cultivación más importante es la papa y, sobre todo, quiero mostrarles algo retrocediendo aquí. En todas estas cataratas que les estoy mostrando, ustedes han visto que hay nubes. Nosotros vamos a llegar en esta ruta a un sitio que se llama Toldopampa. Desde Toldopampa se ingresa a uno de los pocos bosques nubosos que tiene Junín. Cuando me refiero al bosque nuboso, es justamente una zona de la selva donde se producen y donde se desarrollan las más bonitas orquídeas que tiene la selva central están justamente en esta zona, desde Toldopampa hasta Mariposa y Calabaza. Es un bosque que tiene características únicas, es un bosque originario, ojo, es un bosque originario, no ha sido tocado por el hombre, no ha habido invasión de otras especies, etcétera, etcétera. Y se dan muy pocos cultivos y se dan muy poco espacio en este bosque para hacer cultivos por sus características. Y este es el antesala para el bosque Puy Puy. O sea, una de las zonas que les he mostrado al inicio que tiene Junín es el bosque nacional Puy Puy. También ahí estamos haciendo un perfil, estamos haciendo todo un proyecto para ponerlo en valor y dotarlo de algunos servicios turísticos. Se puede ingresar, sea por esta ruta, sea por Chanchamayo, Pichanaki, el ingreso para el proyecto lo estamos haciendo por Pichanaki, porque creemos que es una zona muy interesante y que ofrece realmente muchas posibilidades de desarrollar turismo por esa zona. repito, les he traído esta propuesta porque creemos que definitivamente tenemos que ir desarrollando nuevas alternativas para nuestra región y creo que esta ruta Selva Andina, pasando por Concepción, pasando por la altura, pasando y comenzando a bajar hacia la selva central, vamos a llegar finalmente a la ciudad de ese tipo donde, por supuesto, ustedes van a encontrar muchísimas comodidades, hoteles, hospedajes, buenos restaurantes y creo que la propuesta que nosotros queremos es que, por si acaso les anuncio que el día 29 de junio saldrá desde Huancayo una caravana de 40 vehículos hacia Zatipo, justamente con familias, con empresarios para promover esta ruta. Los que se quieran inscribir lo pueden hacer por medio de la Diricetur Junín y poder participar. El día 29 de junio va a ser una caravana inaugural, vamos a decir, de esta ruta selva andina. Muchísimas gracias.